Lo que buscaba el electorado nunca lo encontraba. Nosotros decidimos crear un espacio que represente realmente como el periqueño quería. Y es lo que hicimos, tan sencillo como eso, hacer lo que la gente quería que hagamos, armar un camino, transitar una vía que la gente es la que pedía grito. Y bueno, creímos en esa idea ciega y acá estamos. Primero y principal a la ciudadanía de Palpalac que siga sufragando, que siga el ejemplo del derecho cívico y de elegir a sus representantes. Que los que no van, que vayan. Que no, 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 es un derecho y que cada uno de los ciudadanos siempre se sientan representados por alguien. Más así que le erre o no, pero tienen que estar representados. El pensamiento del ciudadano de Pampa es importante. Él ya también ya quiere despegar de ser pueblo y empezar a pensar Pampa Blanca, ser ciudad. Así que bueno, venimos trabajando para eso. Y en estos transcurso de dos años, cuatro años que vemos ya como vocales, hemos demostrado que Pampa Blanca ya se merece ser ciudad. Y así que agradecido porque se hizo Pampa Blanca ciudad. Así que eso es lo mejor para Pampa Blanca. Esto ya tendría que haber pasado ya muchos años atrás, pero bueno, hoy, este año se ha hecho realidad, ¿no es cierto? Así que bien, la gente contenta y bueno, nosotros también en todo lo que ha sido este mes de campaña explicándoles su primera experiencia que íbamos a tener todos en sí de votar intendencia y cuatro concejales, ¿no? Hoy ganó mi pueblo de Maitará. Hoy hacemos historia. Se fue ya la Comisión Municipal y llegó a la intendencia. ¡Para renovar el esfuerzo junto a mis dos concejales! Ganamos en todas las mesas. La verdad que quiero agradecer a la militancia, a todo lo que pusieron su esfuerzo, su sacrificio y al pueblo de Monterrico, ¿no? Que nos dio la oportunidad y la posibilidad de otra vez volver a dirigir los destinos de este pueblo, ¿no? A todos los que me votaron, muchísimas gracias. Me siguen confiando. Bueno, fue muy cerrada la elección, ¿no? Muy, muy, muy perdida, pero bueno, estos son los resultados. Así que mi agradecimiento a todos los que pusieron su granito de arena, a todos los que fueron a poner su voto, confiando en esta intendencia. Una gran responsabilidad que esto de la reelección, que no sé, hace mucho tiempo no se daba ganar dos elecciones seguidas, ¿no? En Libertador. No sé si desde que volvió la democracia, pero hace mucho tiempo que yo recuerdo, estábamos analizando y bueno, es una... Primero agradecerle a toda la gente que ha vuelto a confiar.